Puedo acercarme y sentir en tus ojos algo de mí que me llevan a ver lugares que nunca olvidé Tu mirada es una voz, es una canción que arropa mi piel Es la suerte de brillar sobre tu luz ¿Qué razón habrá lejos de la sal cerca del sol? ¿Qué poción de amor que un milagro puso ante mí? Soy aquello que me das y lo que vuelvo a ser si estás aquí Es la suerte de brillar sobre tu luz La, 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 la Tu mirada es una voz, es una canción que arropa mi piel Es la suerte de brillar sobre tu luz Oh, oh 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 Gracias por ver el video